8 de la mañana y 20, casi 8 y 20 de la mañana, hace mucho frío y llegamos a Nuremberg, que es en el este, más o menos, de Alemania, pero... Sureste. Sureste. Tenemos una sorpresa para darles. Están desactivando un artefacto explosivo de la segunda queatra mundial en este momento. En un rato, en realidad. Agarramos el último tren y ahora el resto se suspendió, tuvimos su orden. Todo suspendido. A ver, tenemos que tratar de encontrar un micro que nos lleva hasta Praga. Así que rajemos. Chau.